Hola, bienvenidos a Esto no es un blog. Hoy día quiero mostrarles cómo se arma un hard case hecho en casa. La verdad, esto es un proceso sencillo, pero hay que tener una cierta experiencia, por ejemplo, en medir, una cierta experiencia en ocupar herramientas, y hay que tener una cierta cantidad de herramientas. Pero como todos los proyectos humanos, uno tiene que partir por una idea. Tienes que tener clara la idea y lo que quieres hacer. Y después, ojalá, dibújala. Porque cuando la dibujas, puedes ver muy bien, todo lo que necesitas, y está todo ahí en el papel, es bastante fácil. Es un bosquejo nomás, lo que importa es que se puedan imaginar cuánto material necesitan para poder hacerlo. Porque con el dibujo y las dimensiones, ustedes pueden saber cuánto es el perímetro, y ahí calculan cuánto necesitan de cada perfil. Voy a comprar el hardware y la madera. Estos son los perfiles. La de Isagra Piano, los perfiles de un tipo y del otro. Los esquineros, digamos, las L. Y la... Y como se llama ahí, el Machin Bravo, que es como para el cierre. Como se puede ver, esto se compra entre 3 metros. Entonces ahí de repente uno pierde mucho material, y es mejor trabajar con un par de proyectos al mismo tiempo, de tal forma de aprovechar el máximo el perfil. Lo que uno tiene que armar es un cajón. Entonces uno, después de realizar el plano, compra las maderas. Y se pueden comprar dimensionadas. En este caso yo compré pino de 9 milímetros, que es lo más liviano que encontré, y es relativamente barato. No es la mejor madera que se puede ocupar, pero en este caso el peso era lo que más importaba. No es la mejor madera que se puede ocupar. Y ahí lo tenemos. Un cajón. Es mucho más fácil hacer un cajón, y después marcar donde uno quiere cortarlo. Y bueno, ocupar la caladora para hacer en el fondo dos tapas. Una parte de abajo y una parte de arriba. Porque así uno se asegura que calzan. De la otra forma, si uno trabaja cada una las tapas por separado, finalmente hacerlas calzar es un parto. Es más fácil hacer estos calados antes de cortar las dos mitades. Para eso hay que hacer una entrada para la caladora. Así que hay que hacer los bucayos. ¡Suscríbete! Lo divertido es que siempre los pedazos quedan adentro del cajón y uno los encuentra cuando lo abre Entonces, ojo que el perfil que va acá al medio siempre separa las maderas como un centímetro o hay que medirlo dependiendo del perfil entonces hay que acordarse que esta distancia va a quedar un centímetro más grande internamente cuando el perfil esté puesto y estos hoyos, en consecuencia, son más chicos de lo que deberían ser si yo pongo ahora la manilla, la manilla no va a entrar si yo pongo la manilla ahí, la manilla no entra en ese hoyo pero cuando esté puesto el perfil, sí va a entrar porque va a haber un centímetro más y bueno, está hecho justo ahora, esto no es una manilla, es un cierre, pero bueno, es para los que no sepan, la caladora es un instrumento que fue diseñado y fabricado por Satanás porque de verdad, por Dios que satanito yo le temo intrínsecamente una vez estuve dos semanas tratando de cortar unos perfiles pero lo había puesto en este sentido y cuando se engancha, cuando hace fuerza en contra tuyo asusta demasiado es decir, la caladora siempre tiene que ser así apoyada adelante y atrás en todas partes entonces cuando uno parte acá y hay un espacio es un poquito truculento porque de repente parte en el aire cuando parte así, por ejemplo, parte en el aire entonces la hoja puede estar muy así o muy azah y de repente te pega ya, y ahí casi estamos a ver ya, y ahí casi estamos ya, tenemos un cajón fácil y bonito entonces ahora antes de hacer nada uno lo pinta bueno, este es un peque es un poco difícil de pintar en un en un balcón, ¿no es cierto? pero se pinta básicamente con una mezcla de cola fría con esmalte al agua es bacán esto del esmalte porque uno se puede mandar hacer el color que uno quiera en este caso, el color que querían era como violeta obviamente no estaba la proporción es más o menos uno a uno es decir, tanta cola como pintura tengo un kilo de pintura o sea, un litro, creo o lo que es un cuarto calón más o menos, ¿no es cierto? y tengo más o menos acá un kilo también de cola fría lo bueno del esmalte al agua y de la cola fría también es que salen con cualquier paño mojado o sea, uno los puede, son solubles al agua entonces uno los puede limpiar fácilmente con un pañito entonces veamos el super color que me hicieron eso es bastante violeta ya, vamos tengo miedo no sé cuál está echando entonces, esto ustedes lo mezclan y debería quedar un menjunje de lo más entretenido la 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 ahí están las dos partes ya pintadas lo más importante de esto es que como era un cajón las dos partes calzan perfectamente entre sí y tienen todos los sacados para poner todo el hardware que uno planificó ponerle incluida las ruedas como pueden ver ahí bueno, para cortar perfiles necesitan una ingleteadora que es una cosa que te permite cortar en 45 grados o en 90 de forma exacta y una sierra casi todos los perfiles son de aluminio así que son más o menos fáciles de cortar 45 grados 45 grados y ¡Suscríbete! 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 Esta es la herramienta La remachadora Se hace mollo con taladro y después se remachan estas cosas en su lugar El bantero es el paso El bantero es la misma El bantero es la misma El bantero es el que ya está Enseñable el fruto El bantero es la misma 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 La model fue esta ¡Gracias! ¡Gracias! Falta el resto del hardware y así es como llevamos la mano Remachar es un ejercicio duro pero bueno, es la única forma Así vamos Faltarían todavía los pedacitos de perfil todavía Faltarían los esquineros y después faltarían los clamps que tapan toda esta parte donde el perfil se une entre sí ¿Está viendo bonito? Cada remache pop deja un vástago Así que si uno mira todos los vástagos que quedaron en la canaleta esos son todos los remaches que tuve que poner Siempre sobra un poquito de material por eso es bueno planificar para más de un proyecto la basura Y... ¡Tarán! Acá lo tenemos El case Quedó filete Mmm... Alguien será muy feliz Eso pues Muchas gracias por ver este video Espero que les haya servido para darles ideas Y que bueno, finalmente hayan aprendido que no se hagan un case ustedes solos Chau Nos vemos la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!